Bienvenidos a Palabras Más. Quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis. En breve comenzaremos. Bienvenidos a Palabras Más. Quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis. Hola a todos los que se conectan a esta hora a canal VoxMove, a Palabras Más. Soy Beto y ya estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y bueno, quiero darles la bienvenida para hablar de un tema importante que está pasando en la ciudad de Bogotá y es el tema de la seguridad. Y para ello nos acompaña el concejal de Bogotá, Juan Baena. Quiero darle la bienvenida. Juan, gracias por sacar tiempo en su agenda, venir al canal VoxMove a Palabras Más. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Beto, nuevamente. Buenos días a todos los oyentes, a los que nos ven, por supuesto al director y a todo su equipo de trabajo. Bueno, Juan, yo sí quisiera empezar esta entrevista o este diálogo con usted, que nos cuente porque fue la semana antepasada, o bueno, ya hace una semana, el tema de que usted lleva un maniquí exigiendo un poco, o fue una manifestación, algo simbólico, pidiéndole a esta administración de la alcaldía de Claudia López seguridad para los bogotanos. Para algunos fue un hecho, digamos, grotesco, para otros fue un símbolo para llamarle la atención a la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál era la intención de ese maniquí para ese día que había debate y que los dejó plantados el secretario de seguridad? Sí, hay que recordar que es la segunda vez que el secretario, o era la segunda vez que el secretario de seguridad nos dejaba plantados, Beto. La intención era hacer una protesta simbólica. Vengo haciéndola desde marzo del año pasado. Personas embolsadas, asesinadas en Bogotá están apareciendo desde enero. En la alcaldía pasada no teníamos estos índices de personas regadas, tiradas, descuartizadas, desmembradas, además con signos de tortura, con tiros de gracia, tiradas por todo Bogotá en el nivel que está pasando en esta administración, particularmente además en este año. Y esto se debe es precisamente a que nos dejamos coger la tarde, nos dejamos coger la tarde en cómo enfrentar el crimen organizado que durante pandemia se fortaleció. Nosotros en pandemia veníamos señalando que las bandas terroristas, que las estructuras criminales se venían fortaleciendo. ¿Y por qué sabíamos? Porque se estaba utilizando muchísimo más, en una mayor proporción, el uso de arma de fuego en comparación del arma blanca. Y ese es, digamos, un signo, un síntoma de que se están fortaleciendo las bandas criminales, porque la delincuencia común no suele utilizar, digamos, arma de fuego. Nosotros, como yo le dije, hice mi primera protesta simbólica en el frente del Museo Nacional y, oídos sordos, Claudia López, el secretario, no salía a darle la cara a Bogotá con respecto a este fenómeno de los embolsados, entre comillas. Así que, pues, producto de mi insistente o persistente indignación al respecto, lo llevé al recinto. Hay personas que de pronto les pareció un poco violento, pero la verdad es que queríamos sentar esa voz de protesta y hoy yo creo que ha aportado. No quiero tirármelas aquí y alimentar mi ego, que es la única razón por la cual las autoridades le están poniendo completo o más concentración o seriedad al tema de la inseguridad en Bogotá. Pero yo sí creo que ayudó a que la ciudadanía en general recapacitara y es que en Bogotá no puede pasar esto. Parece ciudad gótica, una ciudad en la que todos los días aparecen muertos tirados en Bogotá, asesinados además, y nadie dice absolutamente nada. Bueno, usted hablaba de la administración pasada, Juan, que no se veía esto, pero no cree usted que esa administración cuando desmanteló todo el tema del Bronx, se empezó a hablar también de que se iba precisamente trasladar todo ese tema porque lo que estamos viendo hoy pasaba en el Bronx. Claro, claro. Entonces, eso no es de pronto, digamos, una consecuencia que no la vivimos precisamente por la pandemia y que de pronto se dejaron esas bandas, es decir, se desmanteló, ahora el Bronx pues no está, pero se organizaron de otras maneras y están hoy en localidades como Kennedy, Suba, en fin, San Cristóbal, etcétera. Pues yo creo que es un poco de ambos fenómenos, Beto. Por supuesto, digamos, estos temas de seguridad hay que seguirlos, hay que continuarlos, hay que vigilarlos, pero por otro lado también son nuevas bandas criminales. Mire que, o recuerde usted que cuando estábamos en esa administración de Peñalosa, pues no teníamos mapeadas unas estructuras criminales de colombianos, inmigrantes o venezolanos tan fuerte como la tenemos ahora. Este tema del tren de Aragua, este tema ahora de los maracuchos, no sonaba en ese tiempo. La información que nosotros tenemos es que había una banda criminal que era Los Camilos. A Los Camilos se le dio, digamos, judicialización, se estructuró esta banda criminal y ese espacio entraron a ocuparlo diferentes bandas criminales que se están disputando Bogotá y por eso los niveles de violencia que estamos viviendo. Lo que pasa es que esa es una paz mentirosa, ¿sí? Es decir, que una estructura criminal maneje un territorio, pues es una falsa paz porque lo que está haciendo es precisamente oda a la delincuencia en ese territorio, en ese lugar y se está financiando a partir de los hechos criminales con los que actúa. Es decir, yo creo que es un poco de los dos, pero yo sí creo que ha faltado. Es decir, lo que nos falta hoy en Bogotá es una política de seguridad seria, contundente. Que arrojes resultados, que sepamos para dónde van, que nos digan cuáles son las bandas criminales, son nueve, son diez, son doce, cuáles son los cabecillos, cuáles son los secuaces para nosotros ir viendo cómo esos resultados se van sumando. Lo que está pasando en este momento es que Claudia López todo el tiempo va a bandazos, Beto. Nos decía en un momento, salió a corregir a un medio de comunicación que no malinformara que no era el tren de Aragua. Ahora resulta que sí es el tren de Aragua. Nos dijo que había desarticulado los Pegasos y que ya estaban judicializados. Y aparece apenas ayer una nueva banda criminal, que son los maracuchos. ¿Qué quiere decir? Además, tenemos también, yo lo mostré en el debate, de solo septiembre, de solo septiembre declaraciones de la alcaldesa diciendo que aquí no hay bandas criminales disputándose el territorio. Y tres doritos después, también en septiembre, sale a decir que son nueve bandas criminales las que están disputándose el territorio en Bogotá. Es decir, hoy no da pie con bola esta administración. Esa política de seguridad que es solo acompañada de consejos de gobierno, consejos de seguridad no han servido. Usted cree, porque me parece interesante algo que usted habló, y es el tema, por ejemplo, de la paz total. ¿Usted cree que eso que está hablando el gobierno nacional deberían incluir estas bandas que se están operando en Bogotá? Bueno, acá hay un fenómeno distinto, porque ahí, digamos, están los venezolanos, pero me imagino también que habrán otras zonas en Colombia en donde estarán, digamos, los carteles mexicanos. Pero hoy se está hablando de una paz total y en Bogotá, pues tendríamos que entrar a negociar con este tipo de bandas. ¿Usted sí estaría de acuerdo en que el gobierno nacional terminara negociando con estas bandas de microtráfico en Bogotá? Yo creo que hay que entrar a negociar cuando hay conflictos armados, cuando esas personas o esos grupos disidentes, digamos, o que quieren cambiar la manera en que gobierna este país o la estructura del Estado, con esas personas sí hay que negociar. Pero con los que son delincuentes puramente, no hay que negociar. Para mí no hay que negociar. Son personas sencillamente que se lucran del narcotráfico, de estupefacientes, de narcotráfico, de robar celulares, porque son multicrimen también. Son multinacionales y multicrimen. Y yo creo que con ese tipo de personas, pues no cabe negociación. El perfil del secretario de Seguridad. Estaba un poco mirando qué es el doctor Aníbal Fernández de Sot. De su casa conservadora, ha sido un hombre conservador, trabajó como viceministro de defensa en el periodo de Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que es la persona idónea para que asuma el liderazgo de la seguridad en Bogotá? Teniendo en cuenta que, bueno, ha tenido algunos escenarios también como viceministro en agricultura y otros espacios. ¿Usted cree que es la persona idónea para que lidere el tema de seguridad viendo que pareciese que le estuviera ganando las bandas a la administración? Pues la respuesta es sencilla y es contundente. Yo creo que no. ¿Cuánto tiempo debe probarse un secretario de seguridad para mostrar resultados? Ellos viven repitiendo cosas que nosotros no vivimos en Bogotá, Beto. Que Bogotá es una ciudad pacífica y de las más pacíficas del mundo. ¿Eso quién lo cree? ¿Quién lo vive cuando sale a la calle? Nosotros en Bogotá vivimos con miedo. A mí todos los días, todo el tiempo tengo una historia de una persona robada. Hay un video. Este fin de semana acá en el parway. Este fin de semana fue terrible. 30 personas cayeron en un restaurante en Teusaquillo. Pero además aparecieron tres personas también asesinadas de las cuales dos mujeres eran en Ciudad Bolívar y una en Usaquén. Hoy apareció otra persona embolsada, perdón llamarlo así, en Bosa. Entonces yo no sé qué más resultados, qué más evidencia quieren demostrar o necesitan ellos ver para que se den cuenta de la verdadera ciudad en la que viven. Mire, los delitos de alto impacto han subido en lo que va del año en casi un 7%. La tasa de hurtos ha subido también alrededor de un 6,5%. Es decir, ellos se escudan en que la tasa de homicidios ha bajado. Pero cuidado con esa tasa de homicidios, ¿cómo la revisamos? Yo hice un análisis de localidad por localidad y encontramos, por ejemplo, localidades en donde hay un aumento de 400%, de 300%, de 200%. Entonces hay que revisar cómo se presentan esas cifras. Que además esta alcaldía, esta administración es bastante, yo creo Beto, deshonesta en cómo demuestran esas cifras. Fíjese usted, yo llevaba una cuenta de que vamos en alrededor de 34, 35 embolsados. Hoy salen con el número de que eran 22, 23, con el embolsado de hoy subiría a 25. Nos hablan de que no hay bandas criminales, que hay estructuras criminales, que son grupos delincuenciales, un montón de eufemismos que lo que hace realmente es, pues, enredar, ¿no?, a la ciudadanía. Pero en conclusión, ¿usted cree que sí puede asumir el secretario? No, por eso vuelvo y le digo, desde el principio le digo, no, ¿qué más evidencias necesitamos? Para mí no, para mí Hugo Acero no hizo un buen papel y creo que no está haciendo un buen papel Aníbal Fernández. ¿Qué debería hacer entonces la administración, Juan? Yo creo que hay varias cosas que debe hacer. Mire, yo más o menos lo comentaba. Identificar cuáles son las estructuras criminales que hay en Bogotá. Hablar con la verdad. Reconocer el problema. Por ejemplo, yo creería que una de las cosas que hay que hacer es que la Secretaría de Seguridad y la Publicidad son como juez y parte. Las cifras no las entregan ellos respecto de sus propios desempeños. Eso me parece que no es conveniente. Identificar además cuáles son las actividades criminales, que es diferente a identificar las bandas criminales, sino cuáles son las actividades criminales, más bien, por las cuales más les entran recursos y comenzar a ahogarlas financieramente. Voy a intentar explicar mejor esto porque usted me está frunciendo el seño a ver si es que no soy claro. Sale el Secretario de Seguridad a decir cogimos cuatro personas que robaban celulares en Transmilenio. Eso pues está bien, pero es un pañito de agua tibia porque no sirve de mucho. Lo que no sirve es si hay una estructura criminal que se dedica al robo de celulares en Transmilenio. Hay que encontrar a dónde mandan esos celulares, a dónde terminan esos celulares. Siempre aparecen además en la 13. Además de que aparecen en la 13, son separadas las piezas, van para Bolivia, van para Perú, van para Ecuador, van para Argentina. ¿Cómo hacemos para cortar que eso pare de suceder? Asfixiarlas económicamente para que esa no sea precisamente una práctica que le genere dividendos a esa organización delincuencial y además hacer un fichaje, encontrar cuáles son los cabecillas, cómo están compuestas esa banda, quiénes son los encargados de qué dentro de esa estructura criminal e ir buscándolos. Así fue como nosotros en Colombia desarticulamos y atacamos las bandas del narcotráfico. Salían estas organigramas de cómo estaban compuestas e iban cayendo las personas y los ciudadanos podíamos ir viendo los golpes contundentes. Esto en Bogotá no sucede así. Así que yo arrancaría por eso, por ser honestos, por reconocer el problema. Hay otra cosa que para mí es importante. Aquí la gente además no denuncia menos del 30% de las personas denuncia lo que le pasa. Hagamos un trabajo de sincerarnos y de, por supuesto, Claudia, si hace un trabajo para que la gente denuncie, pues va a elevarse el nivel de criminalidad, pero si se hace de una manera honesta, si se hace de una manera sincera, pues podemos mapear el problema porque hoy el problema no sabemos en dónde estamos. La alcaldesa precisamente hizo un anuncio sobre el grupo contra el crimen. ¿Usted cree que se iba a tener algo de fondo de ello? Pero es que precisamente allá va mi protesta, que yo no quiero, ojo con esto, cambiar el foco del debate porque el foco del debate lo han querido cambiar hacia si lo que yo hice está bien o mal. No, el fondo y el foco del debate es la inseguridad en Bogotá. ¿Por qué apenas hasta ahora se hace? Porque hasta ahora se está, yo creo, viendo todo este tema de las bolsas. Desde enero vienen a... No, eso no es... Por eso mi protesta. Es que no es desde ahora. En marzo ya llevábamos 15 personas apareciendo en bolsas tiradas en Bogotá. Entonces estamos... ¿Será porque hasta ahora llegó a la opinión pública y se destapa el tema de lo que estaba pasando? Por eso mi esfuerzo de hacer esta protesta simbólica. Porque mi protesta simbólica no es sólo contra la administración. Mi protesta simbólica también era frente a los medios de comunicación, frente a la ciudadanía en general, que nos indigna cuando va caminando por la calle y se tropieza con una bolsa de basura que tiene además un cadáver adentro. Es que venga, Beto, nos tiraron cuerpos en el CADE, aquí en Teusaquillo, enfrente de la Secretaría de Hacienda, por Dios. ¿Y por qué hasta ahora? Es que Bogotá está reaccionando al delito y no planeando, haciendo, digamos, labores que busquen precisamente impedir la comisión de esos delitos. Pero porque usted habla, digamos, dice los medios de comunicación, en fin, etcétera, pero ¿no cree usted también que el consejo ha tardado mucho también para hablar? Es decir, la mermelada de pronto que está dando esta administración calla a algunos concejales de Bogotá para salir a decir y porque hasta ahora vemos también a los concejales, usted en cabeza, haciendo estas manifestaciones, poniendo el tema en la opinión, pero ve un consejo también demasiado relajado. Pues, mire, llevar debates de control político al Consejo de Bogotá no es fácil. Son 45 concejales intentando posicionar sus temas. El tema, pues, de la mermelada, no sé ahí esta administración cómo estará callando el tema de la inseguridad. Lo cierto es que yo prefiero hablar de nuestro trabajo. Desde el día uno hemos venido trabajando y denunciando los temas de inseguridad en Bogotá a los cuales, además, yo creo que Claudia se comprometió a ser la jefe de policía, que los delincuentes en Bogotá iban a temblar cuando la vieran y lo cierto es que los que temblamos cuando salimos a las calles somos los bogotanos. Nosotros vamos a persistir con, digamos, este control político, pero además ser muy claro en esto, Beto, yo llevo trabajando en esto fácilmente dos años y medio. Con el tema de las personas que están apareciendo tiradas en el espacio público, llevamos trabajando desde marzo. Que no quede, digamos, la sensación de que, ay, es que esto lo aprovechó el concejal Baena y ahora salió con esto. No. Nosotros venimos con un trabajo serio desde hace mucho señalando los problemas de inseguridad en Bogotá. ¿Cuál es la alcaldía que va a entregar? Porque ya se vienen elecciones el próximo año. ¿Cuál es el balance que usted hace que va a entregar la alcaldesa en general, ya pasando un poco el tema de seguridad a la ciudad? Pues yo creo que es una alcaldía en obra, que no fue capaz de entregar obras de ella misma, que todavía falta mucho ver por los temas, por ejemplo, de política social. Yo creo que es un buen intento. Todavía está en construcción la filosofía de la Bogotá cuidadora y de las manzanas del cuidado. A mí me parece interesante. Creo que el próximo gobernante debe continuarlos, pero fortalecerlos sin que aún tengamos resultados tan contundentes. Por ejemplo, en materia de integración social vengo haciendo denuncias ya hace más de un año también sobre incongruencias, sobre malos manejos administrativos. Hoy hay personas en Bogotá que dependían de comedores comunitarios y que están completando siete meses sin el servicio de los comedores comunitarios. Las profesoras están mal contratadas. La educación de la primera infancia está al garete. Viene al garete con las administraciones que venían de antes. Sinian a Barrio y a Margarita Barraquer, que le tocó coger esta bomba que le está explotando en las manos. Entonces yo creo que es un gobierno, una administración de la cual esperábamos mucho, pero yo quiero ser consecuente y reconocerle algo. Tuvo un gran bache o un gran problema, un gran obstáculo y fue darle manejo a la pandemia algo que fue o que no es para nada fácil. Pero esta Bogotá que nosotros estamos viviendo es insegura, es intransitable, está sucia. Yo creo que hay bastantes aspectos digamos que revisar al respecto. ¿Pudo usted hacerle algún balance al tema que fue una de las banderas de ella en su momento como talento no palanca? ¿Esto existe hoy en día, concejal? Pues para mí no existe. Lo que pasa es que, y sabe que yo he estado pensando cómo le hacemos control a esto. Las denuncias que a mí me llegan, que son además, digamos, reiteradas o las quejas más bien que me llegan, es que ponen a la gente a meterse a talento no palanca, pero finalmente sí es por una cuota burocrática de un concejal, de un recomendado, de una palanca. Como terminan las personas allí. A mí me preocupa mucho eso. Yo escribí ayer sobre el tema y es que este tipo de ejercicios, si no funcionan, terminan, Beto, rompiendo la confianza y la credibilidad en el Estado, en las instituciones. Y eso suma una vez más al divorcio, a la malquerencia que tiene la ciudadanía hacia nosotros los políticos, con toda razón. A mí me preocupa algo, concejal, no sé si a usted también, y es el tema, por ejemplo, de que los candidatos que son a la alcaldía generalmente siempre tienen aspiraciones presidenciales. Y Claudia López no fue la excepción, o no es la excepción. Incluso hay un artículo en la silla vacía donde habla que desde la alcaldía está organizando su aspiración, bueno, ya está trabajando para su aspiración presidencial, que está bien, pero no debería haber algo para que el candidato que va a ser alcalde de Bogotá o alcaldesa de Bogotá pues de verdad se dedique es a trabajar por Bogotá y no estar haciendo como temas como talento no palanca, como nombrar secretarios que son ineficientes, bueno, también nos está pasando con la ministra de Minas, pero bueno. Pasar este tipo de cosas, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer desde el consejo? Porque vamos a ver un ramillete próximamente de candidatos a la alcaldía, pero que realmente quieran trabajar por Bogotá y que no terminen siendo como Gustavo Petro un vehículo para llegar a la presidencia de la República. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y preocupado por eso, porque utilizar la alcaldía de Bogotá, la ciudad más poderosa en términos de PIB de Colombia, en donde más populosa además, donde hay más personas viviendo como trampolín político, pues le termina es haciendo daño realmente a Bogotá. Se gobierna para y no por, ¿no? Para ser entonces presidente y no por hacer cosas para Bogotá. Y eso pues termina haciéndole daño, porque cada una de las decisiones que se toman en la ciudad no corresponden, digamos, a móviles, ¿no? De administración, gerenciales, sino a móviles personales con intereses políticos. Y eso le hace mucho daño a Bogotá. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Y lo primero es pedirle honestidad a esos candidatos a la alcaldía. Y lo segundo es hacer control ciudadano. Finalmente lo somos los bogotanos quienes tenemos ese poder de voto que puede vetar a aquellas personas que pretendan utilizar la alcaldía de Bogotá como un trampolín para la presidencia. Pero mire, eso no pasa, concejal. Es decir, si le pedimos a la ciudadanía no va a pasar. No debería haber una ley de verdad que regulara ese tipo de cosas. Es decir, decir, oiga, no sé, inhabilitar al alcalde de Bogotá a tres periodos para que pueda hacer o aspirar a la presidencia o algo así. No se puede incentivar más un tema por ley que por algo que la iniciativa ciudadana. De acuerdo. Yo creo que estaría bueno que se abriera ese debate, que lo pongamos en la mesa. Pero además, pues, escapa, digamos, a las competencias, por supuesto, del consejo. Yo como concejal no puedo, digamos, limitar la participación política de una persona que sea alcalde. Si no, imagínese lo que tendríamos en los diferentes consejos municipales haciendo con los alcaldes, con las oposiciones, en fin. Creo que es un tema que bien podría discutirse. Estoy de acuerdo con usted. Realmente estoy de acuerdo con usted. Yo a mí me preocupa mucho que la alcaldía no tenga gerentes, sino políticos en campaña presidencial cuatro años. Y es un tema que deberíamos poner, pues, a la postre en el Congreso del Cambio, ¿no? ¿Qué perfil se necesita para la próxima administración, concejal? Viendo que se viene, digamos, este tema del microtráfico que nos están apareciendo cuerpos, el tema de la movilidad que es un desastre en Bogotá. Temas, por ejemplo, en lo que está hablando usted precisamente de la alimentación que está descuidado en Bogotá, de lo que usted dice, la contratación que también quedó en palabras de talento y no palanca. ¿Cuál es el perfil, entonces, que se necesita? Usted hablaba precisamente de gerente o gerenta, bueno, no sé. Pero ¿cuál cree usted que es el perfil que tenemos o que se tiene que buscar la comunidad en Bogotá, los ciudadanos que votan en Bogotá? Mira, a mí me preocupa que sigamos y que Colombia, yo aspiro a que recapacite a partir de todo lo que está pasando y creo que puede estar pasando. Me refiero hacia futuro con, y quiero además ser concreto, gobierno Petro. Y quiero ser concreto, gobierno Claudia López. Yo creo que estamos cansados de los candidatos de colegio, de los candidatos de prekínder, que de manera populista prometen y prometen y prometen, pero llegan a la alcaldía o a la presidencia. Y todas esas promesas, una vez son elegidas, quedan para el olvido. Eso le pasó a Claudia López, eso le puede estar pasando a Petro por cuenta del populismo. Yo soy enemigo número uno del populismo porque se hace de manera irresponsable y se juega con la ilusión de las personas. Pero mire, ustedes le apostaron como proyecto, hablo de ustedes en este momento, porque quiero referirme puntualmente al nuevo liberalismo. Ustedes le apuntaron más o menos a eso que usted hablaba. Hacer un equipo, mandar una lista al Senado, que fue realmente como pidiéndole a la ciudadanía que votara, pero realmente los resultados no fueron los mejores. De acuerdo. Entonces, usted dice, bueno, que sea de esto, que sean los ciudadanos que castiguen que sea, pero cuando se apuntan a ese tipo de listas, pues realmente terminan también siendo no pasando. Entonces, ¿qué pasa? Y no, y no solo eso. Entonces, vimos a Negret, luego apoyando a Fico, a Mabel, Lara, con Petro. Entonces, independientemente, se buscan ciudadanos de unos perfiles que dicen uno, oiga, pueden aportar, pueden hacer, pero cuando llegan, bueno, ni cuando llegan, cuando se termina el proceso queda como eso ahí de libre, como que la gente no entiende. Sí, yo creo que hay que ser autocríticos. Es que, digamos, no es culpa de la mala apuesta del nuevo liberalismo, y la mala apuesta yo me refiero es porque precisamente los resultados no nos acompañaron, hubo un mal cálculo. Pero no es culpa de la mala apuesta del nuevo liberalismo, ¿cierto? Que ganen los populistas. Son dos cosas, digamos, completamente diferentes. Entonces, frente al interior del partido, yo creo que hay que ser crítica, hay que hacer reflexión, y hay que crecer a partir de los errores que hubo. Si usted me pregunta, yo creo que nosotros teníamos una lista de lujo, pero que no sabía trabajar en territorio, que no sabía conseguir votos, que tenía un conocimiento más bien, mucho más avanzado, de poder ir a medios de comunicación, de ser, digamos, grandes doctrinantes, de personas importantes, interesantes de sus posturas políticas, pero con una incapacidad de ganar votos en el territorio. Eso le pasó al nuevo liberalismo. Pero eso es diferente a no tener candidatos populistas, a que no ganen candidatos populistas. Pero, ¿cómo se consiguen esos votos? Porque, mire, Gustavo Petro hablaba precisamente de la gasolina, estamos hoy en el debate de que van a subir la gasolina. O sea, ya ha empezado a dar unos matices de cosas que dijo en campaña y que evidentemente no se van a poder realizar. Exacto. Entonces, ¿cómo ganarle a ese populismo? Yo creo que es con honestidad, yo creo que es con honestidad. Pero y el mensaje que mandan entonces, por ejemplo, y vuelvo a decir, Mabel, Lara, Negret, que cuando termina el proceso, terminan yéndose. A esos proyectos populistas o a esos proyectos clientelistas. Sí, por eso. Yo creo que debe madurar. Primero yo creo que hay que separar una cosa de la otra. Digamos, el fracaso del nuevo liberalismo no quiere decir que... Fracaso igual... O sea, esto fue un partido que nos lo tiraron al nuevo liberalismo faltando un mes para las elecciones. Que no nos han dejado hacer partido. Que hay un montón de cosas que también hay que revisar. Que no nos han dado dinero, digamos, para que lo sepa la gente. La política se hace con plata. Con plata yo no estoy diciendo que es comprar votos. No, 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 no. Pero tener un candidato, formar ese candidato, hacer las estructuras, cómo se despliegan en territorio, la publicidad. En fin, eso cuesta, ¿sí? Hacer política cuesta. Y, digamos, la inyección de recursos por parte del Estado que tenía el nuevo liberalismo en comparación de las otras estructuras. O sea, aquí hay gente que lo sabe en todo Colombia. Hay personas que llegan al poder, que son concejales, que son alcaldes, que son gobernadores. Esa punta de comprar votos. Luchar con la opinión, como apostó el nuevo liberalismo, versus esas estructuras de ríos de dinero comprando dinero, pues requiere una organización que nosotros no pudimos tener y que no sorteamos bien. Yo prefiero ser honesto y crítico respecto de lo que nos pasó, pero que hicimos lo que pudimos. Pero separemos eso del tema del populismo. Ojo, el populismo, usted me preguntó, porque eso fue lo que me preguntó, ¿qué necesita el próximo alcalde? Y yo digo, el próximo alcalde no puede ser un populista. Debe hablar con la verdad a los bogotanos, de qué puede hacer, de qué necesita hacer y cuánto se va a demorar haciendo. Hacerlo de manera gerencial, lograr convencer a sus votantes para que nos juntemos todos a sacar unos puntos fundamentales que necesita sacar adelante Bogotá. Eso es lo que necesita tener el alcalde. Esa era la pregunta que usted me hace. ¿Cómo se hace? Bueno, será el reto de esos candidatos. Ojalá no gane un populista. Se puede montar un populista. Puede que convenza la mayoría de los votos un populista. Pero un populista y gobiernos populistas es lo que hace que la séptima hoy no tenga ni tranvía, ni transmilenio, ni metro, ni absolutamente nada. Lo que hace que Bogotá a estas alturas tampoco tenga metro. Que a estas alturas no tengamos la LO. En fin, hay que tener apuestas de ciudad y no subir simplemente populistas. Al margen de lo que nos oyen y nos ven estén de acuerdos o no con la LO. O con todas las otras apuestas de gobernabilidad y de infraestructura en la ciudad. Pero hay que ser claros. ¿Por qué? Porque nos pasa precisamente que los populistas nos prometen, nos prometen, nos prometen y no pasa nada. Hoy el corredor verde de la séptima, que en realidad es transmilenio verde por la séptima, son transmilenios pintados de verde, pues se esfumó y se esfumó por cuenta precisamente de decisiones que para mí están mal tomadas administrativamente. ¿Le va a pasar factura al nuevo liberalismo los resultados en las últimas elecciones digamos nacionales en Bogotá? ¿O usted cree que... Usted dice, bueno, un fracaso. Uno siempre tiene fracasos y de esos tiene que aprender. ¿Cree usted que le va a pasar factura al nuevo liberalismo para lo que se viene el próximo año? Mira, el nuevo liberalismo, si bien, digamos, claro, el ruido que hizo la lista de Senado que no haya pasado el umbral fue muy fuerte, yo les digo a los que nos ven que de verdad tuvimos un proceso que fue demasiado atacado, digamos, en muy poco tiempo tuvo que ser conformado y no nos ha permitido hacer partido. Sin embargo, en Bogotá tenemos una fuerza electoral fuerte. en Cámara de Representantes nosotros fuimos la cuarta fuerza política más importante de Bogotá. Le ganamos al Partido Liberal, le ganamos al Partido Conservador. ¿Quiénes nos ganaron? Nos ganó el Partido Verde, ojo, con la alcaldesa montada en la alcaldía. Con la montonaria de las alcaldías locales. Exacto. Nos ganó el pacto histórico con un fenómeno gigantesco donde nos mentieron siete, ocho representantes. Y nos ganó el Partido del Centro Democrático con el presidente montado en el gobierno nacional. Y después entró entonces el nuevo liberalismo. Le ganamos a Cambio Radical, le ganamos a muchos. Yo creo que en Bogotá nosotros tenemos una fuerza. Históricamente el nuevo liberalismo la ha tenido crítica, que vota por nosotros y a esos votos, por supuesto, les vamos a apostar. Bueno, concejal, yo quiero agradecerle este tiempo que tomó usted con palabras más con Canal Vox Move. Esperemos, vamos a mirar el próximo año cómo avanza el tema, cómo avanza el contexto. Ojalá porque, mire, se hablaba que en el 2022 íbamos a estar montando en el metro elevado, pero pues evidentemente no pasó. Yo creo que ya este año no fue. Entonces quiero agradecerle muchas gracias por haber estado acá, concejal. No, seguimos esquivando polisombras por toda Bogotá, ¿no? Y además con ladrones escondidos allí. Mire, a este canal, a Vox Move, a ustedes, a usted, Beto, particularmente, agradecerles y hacerle un reconocimiento de las primeras personas que creyeron en mí, en el periodismo, en el mundo de las comunicaciones, fueron ustedes y quiero reconocérselos, así que muchas gracias. No sé, muchísimas gracias, concejal. Y a todos los que se conectaron a este programa, muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en arroba palabras más, arroba canal Vox Move. A mí me pueden seguir en Beto Díaz B. Si les gustó este programa, pueden compartirlo, cortarlo, y sacar el mejor, la mejor parte de este programa. A todos, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Chao pues.